¿Qué tal banda? Estamos aquí de vuelta en el buen Resident Evil Remasterization, ¿qué decías? No, en el buen Resident Evil, pues el primerito del que dio comienzo para todos los buenos Resident Evils. Pues si nos quedamos en esta parte, vamos a ver este, pues me acabo, este, no sé si les había comentado banda, pero me estaba pasando lo que es el Resident Evil, el HD Remaster, y este, pues hasta donde yo sé, es el mismo pedo, ¿no? Entonces supuestamente tengo que saber dónde están todas las chingaderas acá, ¿no? Esperemos que sea así, ¿no? Y si no es así, está mal, pues qué bueno, pero este, ay fuck. A ver, no, es que no doy acá. Eh, espérate, espérate. Muere, 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 muere. Ok. No sé cómo hay nada, recargar once. No me acuerdo, no, creo que no. Ok, entonces... Ok, no me acuerdo acá. Bueno, aquí no sé si ya... Bueno, para serles sincero, anda, no me acuerdo ni que había hecho otra vez. Ok. Aquí está el pinche leoncito, algunos tigres tienen un ojo rojo y el otro... Bueno, pero todavía no tengo las pinches gemas, ¿no? No. Entonces vamos a ver dónde... Ahora, cállalo, cállalo, muere, muere. Ahí está. Ok. Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Como que aquí no vemos nada, como que aquí pasamos y... No hay nadie lo ha visto. Y nos vamos así, 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 así. Un poquito más allá, un poquito para adelante, un poquito para atrás. ¡Ah! 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 ¡Me come! ¡Me come! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¿Cómo baja sangre ese güey? Bueno, ¿saco de qué? ¿De tierra? ¡Ah! Me lleva a la que me trajo. ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Fuck! Oh, shit, necesito Una pinche cura Fuck, y no No Shit No tengo curas Bueno, prácticamente no tengo nada Ok, entonces lo único que me quiere Oh, shit No, perdón, no voy a tener que ir con el pinche escopeto Porque si no Me van a dar bombo Cae que bien cabrón ahorita Ok, vamos Vamos, 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 vamos Shit, shit, shit Shit, 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 shit Ok, vamos Ok No me acuerdo si ya tiré. No, creo que no. Ok, aquí no hay nada. Y creo que no era por acá. Ah, sí, es por acá. Ok, entonces acá... Ok, la estatua ya la tiré por lo visto. Entonces tengo que ir a recoger la pinche gema. No sé si... ¿Cuántas cosas le habrán cambiado entre el HD y el normal? Entonces... ¿Esto es un error del juego? No sé si este es un error del juego o hay un pinche argastrote ahí de sangre. Bueno. Ay. Entonces... Vamos a seguirle. Me urge una jerba. Y no encuentro esa jerba. No. A ver bueno. Bueno, al menos ya tenemos una pinche joya. No, si la acabo de cagar Aquí debí de haberme traído Bueno, debí de haber dejado cosas en el baúl Entonces, a ver Aquí está abierto La cerrada de adentro, ok Entonces, acá, está cerrada A ver si hay una pinche sorpresa Ah, aquí está el pinche peando Aquí no hay nada Señor, señor cantinero, quiero unas chelas, por favor Estoy muy asistada y quiero, quiero echar mucho trago Bueno, no Creo que ya me acuerdo Acá Acá Aquí están Las partituras Pero no puedo recoger más objetos Me lleva la que me trajo Tengo que ir al pinche baúl Fuck Entonces No, pues no queda otra que ir al Al pinche baúl Para ir a dejar un poco de cosas Entonces Huémonos Huémonos Solo queda la sombra de lo que voy a entrecer O sea que solo quedan Tus 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 Cacas Ya no queda nada de ti Nada pero nada Te volaron tu cabecita Bueno Ay fuck Qué hacer Qué hacer Bueno Si queremos seguir avanzando este desmadre Pues ni pedo Voy a tener que ir por el baúl Y este Y pues ni pedo A arriesgarme ahí Con la poca salud que queda Entonces Ah, pero lo querías jugar en normal Ah, verdad No lo podías jugar en No lo podías jugar en fácil No, no No, no Normal Como los pros Y ahora por pro Te van a salir matando Pero bueno Pues de hecho No son No es igual el juego Al HD Bueno obviamente Pues tiene gráficas Mucho más chidas Ya lo sé Pero este Yo me imaginaba Que tenía las mismas partes No Eh Pero no Me estoy dando color De hecho Para serles sinceros Nunca había pasado este El HD Con Jill Pues lo acabo de pasar apenas ¿No? Entonces este No sabía como Qué cambios habían Habido entre un juego y otro ¿No? Entonces este Pues apenas me acabo de dar color De que este De que si hay varios cambios ¿No? Hay puertas que no están Hay partes donde piden llaves Con Con Pues con De De armaduras Y así Y pues acá Que simplemente Con la ganzuola Lo puedes abrir ¿No? Pues allá no ¿Verdad? Entonces Es el pinche detalle Ok Ok Bueno De mientras Les voy a dejar esto Pues ahorita no Necesito mis espacios Ok Ok, ok Vamos por acá Vamos a regresar por la Ay es que neta banda Me urge tener Una pinche Una pinche Y ahora vamos a ponerme aquí Un pinche loco Así 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 como Así bien trastornado Como que Que veo elefantes rosas Así 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 bien pinche loco Bueno Y pues para algunos Se preguntarán banda Es que pedo ¿Por qué Por qué Angelo Se anda ahorita Tan bien peinado Y tan bien vestido No sé si les había comentado Creo que ya Pero por si Algunos Se pedió el video Por si Alguno no lo sabe Pues anda en busca de chamba ¿No? Entonces por eso mismo Pues hoy fui Ahí a darme mis caminatas A repartir papeles Como publicidad Y pues por eso mismo Ando ahorita De De Katrin ¿No? Ando así Así bien pinche Un pinche hermoso Bueno Más pinche hermoso Que de costumbre Se llevan Así está el Pero es que ando así Ahorita vestido Supuestamente Entre mañana y pasado Me hacen la llamada Para sentenciarme Bueno supuestamente Para que haga unas pruebas ¿No? Y ya pues Pueda tener una Una hecha en Bini Pero pues a ver Que pedo ¿No? Este Pero pues ojalá Ahí se logre dar ¿No? Porque pues si se da Pues obviamente Lo vamos a meter Mucho más Mejor así que en el canal Este Una de las mejores Que le quiero meter Es este Pues obviamente Para poder sacar Vídeos más Muchos chidos Y este Y no No sufrir esos Esos atrasos Que llegan a pasar Pues este Comprar un disco De un terano ¿No? Para que así Pues ya tenga Espacio donde guardar Y demás Pues ya pueda Ya no sufran Ya no sufran pues los Ya tenga espacio Donde guardar Porque la neto Ahorita no tengo Espacio para guardar Y ya este Obviamente pues ya No van a seguir pasando Pues los atrasos Que llegan a pasar ¿No? Porque una de las De los De los atrasos Es eso Bueno por eso Se llega a dar Porque No puedo tener Este Pues cuando voy a Tener alguna situación No puedo tener Guardados los Gameplays de tal día ¿No? Entonces pues Si necesito Urgentemente Un disco de un terano Para Para poder cambiar Eso ¿No? Y ya este También pues Comprar una capturadora Para pues Poder meter Juegos más chidos ¿No? Este Pues yo quiero La neta Quiero meter El juego De De este Este que se llama ¿Pero perdón? Está claro De lona Ok Bueno Creo que aquí Está completo Ahora vamos a checar Este Si venga pues Quiero meter juegos Y pues uno de ellos Teniendo la capturadora Pues como les había dicho Era el A ver Nos caemos un momento En lo que toca La pinche Jill A ver A ver Que sentimiento Le mete esta mujer Por dios Oh si Oh Maravilloso Oh si Oh si Dale 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 ¿Que ya? Vamos a ver ¿Por qué me dejas a medias? Bueno Este Y pues si Vean a uno de los juegos Que quiero meter Pues ya Como les había comentado Es el Revelations 2 Y pues ya Este ¿Por qué no Terminando Revelations 2 Este Pues meter Lo que es El Devil Wittim Si yo saque Vos varios de ustedes Tal vez ya vieron El El Gameplay de Devil Wittim Pero pues sería Chido Este Pues que lo tengamos Aquí en el En el pinche canal Y puedan disfrutar De otro pinche Dios magre Ok ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? Si la de este pinche juego No Sin mentirles Todo Lo pasó Una vez En Normal Y este Y la de este Si Es de los De hecho Este Este mes He estado teniendo Este Una suerte chingona Con los pinches Surve al Orgors Porque Pues jugué El Devil Wittim Y estuvo Muy chido Bueno Aunque no fue De este mes Fue de hace dos meses Y pues luego Se me dio Por Por pasar El Bueno Conseguí El Lo que es El HD Game Master El primer Gacet Y este Y pues también Lo acabo de pasar Y no mames La neta Si Es uno de los Mejores juegos De Surve al Con Con gráficas De ahorita Para asustarte La neta Y pues yo no había Tenido la oportunidad De jugarlo Entonces Pues si Este La neta Si me Si me latió Un chingo De este Pinche Reci Y si Anda Este Por eso Les digo Ahorita Tuve muchas decepciones Con los Surveals Pero pues Este pinche Me ves Como que Esas heridas Están sanando Y están Están Volviendo a poner Este Mi Este Mi corazón Hacía De que Oh por dios Mi corazón Vuelve a creer En los Surveals Porque Si existen Aún hay buenos Surveals Y esperamos Que sigan saliendo Más Pero bueno Bueno Pues hasta aquí Voy a dejar El ejemplo Y el día de hoy Este Creo que Les haya latido Dejen su suscripción Si Si Y ya sé Que me tengo que apurar Espérate Pues No seas Espera Este Suscríbanse Este Denle like Comenten Que pedo Y pues ya saben Se vienen Nuevas mejores Para el canal Este Por eso no buscan Bueno Cuídense banda Y Yo soy Angelos Y nos veremos Cuando nos veamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!